Han acondicionado una carpa gigantesca, pero... Y vamos a ser la monja de lo que tenía. Es cierto, no ha sido, no ha sido, no es ni será fácil. Siempre hay obstáculos, siempre hay enemigos. Durante la campaña muchos mostraron su esemicismo acerca de la posibilidad de alcanzar la paz y su temor de que lo hiciéramos a cualquier precio. Recibimos su mensaje. Esta no será, y así lo he dicho desde el comienzo, lo he dicho siempre, una paz con impunidad. Esta será una paz justa, no con competencia. El mensaje de hoy es también para las FARC y el ELN, y es un mensaje claro. Este es el fin, y hay que llegar a él con seriedad y decisión. Este es el fin de más de 50, 50 años de violencia en nuestro país. Y es el comienzo de una nueva Colombia con más libertad, con más justicia social. Una Colombia en paz consigo misma. Y es el fin, y esto es el comienzo de la dieta. ¡Noguerda! Y nos queremos verlo. Vamos a hacer el mando de un segundo. Y nos queremos verlo. Gracias.